¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un haul y es un haul un poco no convencional, como a veces hago, porque va a ser un mix entre cosas de ropa y cosas de cuidado de la piel. Hace poco fue un evento importante de Sephora donde mostraron nuevos lanzamientos y si me siguen en redes sociales habrán visto algo, porque estuve publicando varias cositas y me dieron muchas cosas, entonces les voy a enseñar como todas, todas, todas esas cosas y también les voy a enseñar como mi última compra de las rebajas y también de Stradivarius que lanzaron su línea de hombre, entonces también compro unas cositas. Espero que este video les guste y vamos a empezar. Lo primero que les voy a enseñar es la última compra que hice en estas rebajas, que es esta playera y la compré en Pull&Bear. Ustedes dirían, normal, no sé qué, fue una maravilla porque me costó 49 pesos. Por eso la compré. O sea, me la probé y está un poco muy escotada, pero no importa, no importa, lo haremos funcionar, porque ni siquiera me la probé. Fue como esta emoción de ver que costaba 49 pesos y entonces no lo pensé dos veces y la compré. Y esta fue la última compra que hice de las rebajas, pues no me arrepiento de nada. Y ahora les voy a empezar a enseñar todas las cosas de Sephora. Y aquí me gustaría que si quieren que pruebe algo en específico o algo les da como mucha curiosidad, me lo escriban en un comentario para hacer el video de la prueba de producto, que esos son muy divertidos de hacer. Espero que sí haya algún comentario por ahí pidiéndome que les dé el review de alguna de estas cosas. Y voy a empezar con una de mis marcas favoritas, es Ulla Henriksen. Este es un señor químico muy cañón que es de Dinamarca y es súper buena onda porque lo conocí hace un par de años en un desayuno. Y me dieron su nueva línea que todo es como de té verde. Y está bien padre porque se trata de controlar la grasa en tu cara y que estés como mate por más tiempo, que eso está padre porque yo tengo un cutis medio mixto grasoso y no me gusta que de repente me empiece a brillar la cara. Entonces estos están buenísimos y tengo un limpiador y tengo una crema hidratante. Y fuera de la caja se ven así. Creo que es un empaque muy sencillo, muy bonito, pero como que, no sé, me da esta buena impresión. Como que cuando las cosas tienen un empaque lindo yo caigo. La siguiente marca de la que voy a hablar es Murad. Y Murad también sacó como cosas muy... de quitar el exceso de grasa en la piel y que la cara te quede mate. Y aquí me dieron dos cositas. Fue una mascarilla que es Insta Matte. O sea, como de... queda mate instantáneo. Y es esta cosa que es una mascarilla que te deja como mate instantáneamente. Más o menos. O sea, te la pones y esta ya la probé y está súper, súper, súper padre. Te la pones y te la dejas cinco minutos. Luego te la enjuagas y te promete que te deja la cara mate por doce horas. Realmente creo que doce horas es un exceso, pero sí te deja la cara bien como por seis. Que está súper, súper bien. Es una textura como de jabón. Entonces no es nada incómodo ponértela y dejarla ahí los tres, cinco minutos que te la tienes que dejar. Y te queda la cara súper padre. Y también me dieron esta otra cosita que es el Invisible Blur Perfecting Shield. Que la idea es que te hace como cuando estás editando fotos y usas la herramienta de blur en la cara como para quitarte esas texturitas feas y líneas de expresión. Entonces, sí, eso está bien padre. Te lo pones después de bañarte cuando tienes la cara limpia. En vez de tu suero o tu crema o lo que sea que te pongas. Y si no se pone nada, pues te lo pones después de bañar. Y la idea, esto no lo he probado, pero que se supone que te alisa la cara bastante bien y te deja mate. Y además tiene protector solar. Entonces eso es un plus siempre. La siguiente marca que les voy a mostrar es Kudali. Y es una de mis favoritas para cuidar de la piel porque todo está hecho de formas muy naturales. Todo es a base de aceite de uva, de aceite de las semillas de la uva, de piel de uva, de todo, todo, todo lo que tenga que ver con uva y agua. No tiene como muchas más cosas. No tiene nada de químicos, que eso está bien padre. Y sacaron esta línea nueva que se llama Vin Active o Vine Active. Según yo es Vin porque es francés, pero corríganme si me equivoco y si alguien lo sabe. Me dieron como varias cositas que les voy a enseñar ahorita sin caja. Y se ven así. Es una como presentación también muy bonita, como un poco científica, que eso también siempre me ha gustado. Como que me da más confianza. Tengo un aceite que es para desintoxicar la piel. Este te lo pones en la noche. Tengo también un hidratante 3 en 1 para la cara, que también está buena onda. Un contorno de ojos, que este es el que ya empecé a usar. Y les puedo decir, o sea, que es una línea económica que te hidrata, te mantiene mate. Que también creo que esa es una gran tendencia ahorita en muchas de las cosas de belleza. Creo que ya no está la piel brillante, sino estamos yendo como más hacia mate. Y este contorno de ojos, el único contra que le he visto hasta ahorita, es que tiene muy poquito producto. Entonces, lo he usado como una semana y ya voy como a la mitad. Y pues eso no me encanta. Y lo último que tengo es este suero, que también es como de estos antiarrugas y antilíneas de expresión. Y todo lo que he probado de Cudaline me ha gustado mucho siempre. Entonces, esta línea no debería ser la excepción, pero ya les estaré contando más adelante qué tal me parecieron estas cosas. La siguiente marca es Peter Thomas Roth. Y acá me dieron un suero de ácido hialurónico y una crema. Ambas son de una línea que se llama Water Trench. Que el punto es como hidratarte la piel, pero que no se sienta como grasosa y pesada. Y aquí pueden ver los productos hacia afuera de la cajita. La presentación está bien padre y tienen como esta textura como de salpicada, como de gotas de agua. Pero es en tercera dimensión y está súper divertido. Las dos cosas lo tienen y eso me gustó mucho. Y tienen como este hombre que va de azul a gris. No sé, se me hicieron productos súper súper bonitos además. Y acá tengo el suero y tengo la crema. El suero ya me lo empecé a poner y les cuento que es una maravilla, me encanta. Te pones tres gotitas en toda la cara y lo padre de esto es que se seca como en cinco segundos. No les miento. O sea, en lo que tú te lo pusiste así, no sé qué, volteas y regresas al espejo, ya se te secó y ya lo absorbió tu piel. Eso está increíble. Y me falta todavía probar la crema, pero lo padre del ácido hialurónico y de las cosas que tienen ácido hialurónico es que es algo que nosotros ya producimos. Y lo que hacen estos tratamientos es que reactivan la producción porque llega un momento de la vida donde dejas de producirlo y es cuando te empiezas a arrugar. Y lo que esto hace es que estimula que lo sigas produciendo aun cuando ya no deberías. Entonces te mantienes como más joven y buena onda y sí. Voy a tomar un break de las cosas de cuidado de la piel porque todavía me faltan unas cuantas para contarles de Stradivarius y su línea de hombre. Esto salió como a principios mediados de febrero. No sé, a mí siempre me ha gustado Stradivarius, mi hermana compra mucho ahí, muchas amigas compran mucho ahí, pero me daba coraje que no hubiera ropa de hombre. Y ahora ya la hay. No sé exactamente dónde están las tiendas donde sí hay porque yo lo compré online, pero compré dos cosas. La primera es esta playera que como les he enseñado en hauls anteriores tiene cositas como escritas. Este no es bordado, es impreso nada más, pero como que me gustan este estilo de prendas que tienen varias palabritas puestas acá en letra bonita. Y la segunda cosa que compré fue esta chamarra que siempre está bueno tener una chamarra de mezclilla y a mí en particular me gustan las de color claro. Como que combinan mucho más con todo y difícilmente tienes esta cosa de que la chamarra es del mismo color que tus jeans. A mí nunca me ha gustado cómo se ve eso. Vi esta y me gustó, probablemente me hubiera gustado que no fuera tan deslavada en ácido, sino que fuera como un color claro más naturalito, pero igual está bien padre. Y entre las dos cosas gasté mil pesos. La chamarra costó 699 y la playera costó 300, que creo que está bien para hacer precios regulares. Realmente creo que va a ser una muy buena tienda para checar en rebajas y pues como el lanzamiento fue después de rebajas no ha sucedido. Pero yo creo que en julio que empiecen las siguientes rebajas va a estar más padre y voy a darme mis vueltas por los distintos Stradivarius para comprar cosas. Sobre la compra online también les cuento que fue una experiencia bastante grata. Yo pedí todo el viernes y para el lunes ya lo tenía en mi casa. El envío costó 49 pesos, que tampoco se me hace como gran cosa, está bastante bien. Y te llega todo en una bolsa como de plástico sellada. La abres, la bolsa normalmente no llega en tan buenas condiciones, llega como manchada y así. Pero la abres y está la ropa ahí perfecta con etiquetas y todo. Y viene otra bolsita por si quieres mandar algo en devolución. Un papelito donde puedes aclarar como el motivo de la devolución. Y también hay una estampita que le puedes pegar al paquete para que cuando lo devuelvas no te cueste a ti. Y los gastos los absorba Stradivarius. Que eso pues está bastante buena onda también. Yo les recomiendo ampliamente que compren online en Stradivarius si no saben exactamente en dónde están las tiendas que ya tienen ropa de hombre. Y volviendo a las cosas de Sephora, me dieron una mascarilla de Perricone que se llama Coco Moisture Mask. Y esta me emociona muchísimo porque huele delicioso. O sea, la voy a abrir, y aunque ustedes no lo puedan oler, pero es que huele a chocolates. Es una maravilla. Es como si agarraras una bolsa de Hershey's o algo y los abrieras. Ese es como el aroma que tiene esta mascarilla y me encanta. Es hidratante nada más, o sea, no tiene como mayor ciencia. Pero pues también está fácil, o sea, te la pones y te la dejas de 5 a 10 minutos y la enjuagas y ya quedaste. No la he probado, también es otra de esas cosas que tengo que probar. O sea, en este haul les he enseñado tantas cosas que tengo que probar que no sé si me va a dar la vida. Pero si quieren alguna en especial, lo haré. Además de que me encanta el empaque porque Perricone siempre es como más médico, pero igual como muy sencillo. No sé, se me hace muy bonito. Me emociona cañón y siento que me la voy a querer comer mientras me la esté poniendo. Que no lo haré porque no es bueno. Y dejé lo mejor para el final y es esta cosita de aquí que se llama Foreo. Y el Foreo es un cepillo para la cara que funciona como con vibras sónicas. Y está bien, 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 bien padre. Es recargable, no tienes que cambiarle nunca nada de la cabeza ni nada. Tiene dos cositas para distinta intensidad y promete dejarte la piel súper limpia y 95 o algo así por ciento libre de impurezas. No sé, cuando lo vi en la presentación dije por favor, por favor, por favor que me lo den y me lo dieron. Entonces estoy muy contento y voy a hacer una review muy pronto para que ustedes la vean. Así que no les voy a contar más y lo voy a dejar todo para ese video. Muy bien amigos, con esto vamos a terminar el haul del día de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un poco menos convencional que como siempre los hago. Pero igual creo que hubo muchas cosas que enseñarles y muchas cosas que quiero probar. Entonces recuerden dejarme en un comentario si quieren que pruebe algo de las cosas de Sephora. Déjenme un comentario si ustedes compraron también, les traí varios algo. O si encontraron una compra súper, súper buena al final de las rebajas. No olviden darme manita arriba que significa el mundo para mí. Y recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Seguirme en redes sociales, estoy en todos lados. Y ahí probablemente pueden ver como los looks que armo, que ya subí algo con el look de Stray Varios. Y pueden, no sé, ver mucha, mucha, mucha más inspiración y fotos bonitas. Y también recuerden seguirme en mi blog escrito donde hago muchas cosas padres. Los links van a estar en la cajita de descripción para que ustedes los chequen. Y en general siempre deberían abrir la cajita. Hay cosas buenas esperándolos ahí, se los prometo. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, gran, gran abrazo. Que estén muy bien. Bye.